Así es, muchísimas gracias. Feliz día para todos en el estudio y para todos los que conectan con nosotros a esta hora del día, en esta cobertura total, Semana Santa, Telenor, formación e información para toda la nación. Viernes Santo, día sagrado, donde se conmemora la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y donde la humanidad en el día de hoy rinde tributo a aquel hecho histórico que nos marca, que nos conmueve a todos y todas. Hoy es Viernes Santo, un día de mucha reflexión y el día más sagrado, sin dudas, en esta Semana Mayor. En nuestro recorrido desde tempranas horas por este municipio de San Francisco de Bacorís, hemos notado una ciudad tranquila, una ciudad acatando el llamado que se hace para este Viernes Santos. El comercio en su totalidad luce con sus puertas cerradas y a la espera de darle seguimiento a nosotros a todo lo que pueda acontecer durante este día. Y sobre todo con la advertencia a aquellos lugares de expendio de bebidas alcohólicas de que no se le permita la distribución de dichas bebidas. Además, hay que decir que en estos momentos nos encontramos en el área de emergencia del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, donde hace apenas unos minutos la unidad del 911 trajo un ciudadano que cayó de prácticamente del segundo nivel, momento en el que se encontraba realizando labores de pintor, estaba pintando. Se trata de Miguel Antonio Molina Casado, cayó de una escalera. Esto ocurrió en el sector Rivera de Calla, aquí en San Francisco de Bacorís. Momentos, repito, en el que se encontraba realizando labores como pintor. Fue trasladado aquí al Hospital San Vicente de Paúl para los fines correspondientes. Y vamos a escuchar entonces las declaraciones del mencionado. Me caí de casi de una tercera planta, limpiando una ventana, revaló, la escalera se le fue la patica y revalé y caí con la mano abajo. Pero para mí, que yo creo que la tengo partida o safada, no sé, no aguante dolor. ¿Y dónde fue eso entonces? Ahí en la libertad, en la Sánchez. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tú estabas haciendo? Limpiando en una ventana, casi de una tercera planta. La escalera se le... la patica revaló y caí con la mano abajo. Esa mano está fea, viejo. Esa mano estaba pegada aquí y adelante. Yo no la jalé yo mismo, viejo. ¿Perdiste el conocimiento? Ay, sí. Mariao. Yo estoy siendo mariao todavía, viejito. Tú crees que es fácil, no lo veo. Dile que me llegue en algo, pero no lo veo. Y te van a entender ahora. ¿Tú eres pintor entonces? Sí, no sé. Yo, chilepero, tú sabes, viejo. Sobreviviendo, no sé si cosas malas, viejito. A mí me conoce más corrientero. ¿Cómo el nombre tuyo? Miguelito, Miguel. ¿Miguel qué? Miguel. Miguel Molina Casado. Bueno. ¿Dónde fue eso? ¿En qué sector entonces? En la Sánchez, en la Rivera. Por el fuerte dolor que este hombre presenta en su... donde recibió el golpe, él asegura que el brazo se encuentra fracturado debido a que perdió justamente el control y se encontraba... no se encontraba en su posición original y debido al fuerte dolor que lleva que dentro del mismo, él dice que pudo sufrir una fractura. Estamos a la espera entonces ya del diagnóstico por parte de aquí del hospital, luego que se le produzcan los exámenes, los estudios correspondientes. Finalmente, decir que es el primer hecho que se registra la mañana de hoy, pues en la tarde de ayer y como resumen del pasado jueves santo, unas dos personas llegaron a esta sala de emergencia para ser atendidas debido a laceraciones leves que sufrieron en diversas partes del cuerpo tras deslizarse en motocicletas y también nos llega el reporte de dos personas que fueron trasladadas hacia el hospital con algunas heridas producto de riñas que llevaron a cabo entre ellos. Cobertura total para Semana Santa, Telenor, formación e información desde el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Reporte especial de Vladimir Paul en cámara, mi hermano Joan Tineo, es todo por el momento. Viernes Santo, vuelvo con ustedes. Paula por estas informaciones en directo desde la emergencia del Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, donde vimos este hecho donde este señor pues resultó con algunas heridas luego de caer de una escalera. El primer hecho por el momento registrado aquí en San Francisco de Macorís.